Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 30 de Pokémon Espada, en el cual nos encontramos en Pueblo Plié, donde vemos un Chinchou, unos Inkai, unos Haterene, un niño subido a una seta o una niña, concretamente un arroje con misgo, Pueblo Plié, un pueblo encantador construido entre árboles gigantes, donde está un gimnasio. ¡Hola, entrenador! Pues hola. ¿Buscas a Frank? Es mi abuelo. Ah, es cierto que teníamos que entregar una carta. ¡Guau! ¡Y más guau! Soy un Pokémon. ¡Combate ya! Escucha bien, que sé lo que me digo. Los Scorbunny y los Sisiplide son de la misma especie, ¿a que no? Pero ambos los llamamos Pokémon, ¿verdad? Pues ya está. Yo no soy de la misma especie que un Scorbunny o un Sisiplide, pero podrías decir perfectamente que también soy un Pokémon. Son del mismo tipo en una parte, en el tipo fuego. ¡Vale! No hace falta que me hagas más caso, hasta yo sé que no tiene mucho sentido. Pero es que siempre he querido ser un Pokémon. Tendrás que empeñarte mucho. Tienes razón. A lo mejor si cambio mi estilo, también cambiará como me siento por dentro. Quiero decir que si consigo sentirme como un Pokémon, se podría decir que me he vuelto uno en cierta manera. ¿No te parece? Ayúdame, ¿podrías mostrarme ropa con un carácter llameante? Sería genial encontrar alguna prenda que me ayude a expresar mis ardientes sentimientos. Pues parece que tenemos que traer prendas ardientes. Un Morerul también hay por ahí. Pues ya lo veremos. No, te agradezco las buenas intenciones, pero no puedo convertirme en Pokémon con esto. Ya lo haré en otro momento. Este debe ser Fran. Fran, sí, soy yo. No, recordemos que teníamos una carta que entregar. ¿Dices que tienes una carta para mí? Sí. Le entregamos la carta a Jada. ¿De quién será? ¿Será posible? Si es de Paula. Ay, qué recuerdos. Paula y yo jugábamos mucho cuando éramos unos retacos, pero si era una niña la que nos dio la carta. ¿Que no la dejaban salir? Yo no lo sabía, pero resultó que tenía una grave enfermedad. Cuando me enteré, nos peleamos y dejarnos de hablarnos. Al poco tiempo me mudé aquí y... Desde entonces no la he vuelto a ver. ¿Quién nos ha dado la carta a un fantasma? Dime, ¿qué tal está Paula? Con una rosa, pero es que era una niña. ¡Qué alegría me das! Toma, un regalo por haberme hecho rememorar aquellos buenos tiempos. Pañuelo Elección. Debe llevarlo un Pokémon, potencia la velocidad, pero solo permite utilizar un movimiento. También conocido como Pañuelo Elegido hasta esta generación. Escúchame bien, joven. Si tienes algún amigo o amiga especial en tu vida, cuida esa amistad como oro en paño. Y ahora mismo estoy flipando con que nos haya dado la carta a un fantasma. No molestes, ¿no ves que estamos hablando? ¿Con quién estás hablando? Salih lleva muchísimo tiempo siendo líder de gimnasio. A ver, ya hemos hablado contigo, gracias por la información. El estadio de Sahali es también un teatro pequeñito. Bueno, lo de pequeñito... Si ocupa todo el estadio, podría ser un teatro gigante. La evolución es un asunto delicado para entrenadores y Pokémon. Al evolucionar los Pokémon se vuelven más fuertes, pero su aspecto físico también cambia. ¿Quieres saber cómo fortalecer a un Pokémon sin que evolucione? Sí. Vale, pues te lo voy a enseñar a través de un combate en guardia. Pues nada. A combatir. La cría Pokémon Eva. Tengo que combatir igualmente para subir los Pokémon... Más o menos al nivel 35 para el gimnasio, que está al 37. Y este episodio va a ser para entrenar. Si no lo subo a ese nivel, ya entrenaré fuera de cámara para, en el próximo episodio, enfrentar el gimnasio. Que ahora mismo, Pokémon para el gimnasio, si no me equivoco, Toxicity es la mejor opción. Line 1 puede pelear en el gimnasio. Y veremos a ver el resto. Al arido. Aunque he sumido, creo que ataca por la parte física. Vamos a cambiar. Psíquico bicho. Vamos con Corbisca y Pico taladro. Este Dottler. Si es que el problema es que hay algunos Pokémon que, como por ejemplo, Corbisca, que están, por ejemplo, ya a nivel 35, pero Line 1, ¿no? Es que casi que lo voy a dejar para el siguiente gimnasio y me voy directamente a este gimnasio. Porque es lo que digo. La líder está al 37, Corbisca para mí mismo va a subir al 36. Y el único problema es Line 1. Ahí está el Pico taladro. Así que me voy al gimnasio después de este combate. Vamos a curar y me voy al gimnasio. Corbisca en nivel 36. Y vencemos a la cría Pokémon, Eva. Has podido romper la solea defensa de mi Dottler. Menudo giro de acontecimientos. Ganamos 5760. A pesar de que todavía puede evolucionar, has visto lo dudo que pelea mi Dottler. El secreto es el mineral evolutivo. Toma, para ti. Pues gracias por el mineral evolutivo. Un objeto que no le han cambiado el nombre. Roca misteriosa. El Pokémon portador aumentará su defensa y defensa especial si aún puede evolucionar. Cuando un Pokémon evoluciona, puede evolucionar. Llevar el mineral evolutivo aumenta su defensa y su defensa especial. Bueno, lo que nos dice del mineral evolutivo. Que si no ha llegado a su forma máxima, aumenta su defensa y su defensa especial con este objeto. Vaya, vaya, no me digas que has superado el reto del gimnasio de Pueblo Ladera. Sí, pero me costó bastante. En ese caso tengo la impresión de que sabrás usar con pericia esta MT. Infortunio. MT de tipo fantasma. MT que aumenta el daño si los objetivos sufren problemas de estado de tipo fantasma. Enseñarle a tus Pokémon movimientos de varios tipos diferentes puede venirte de perlas. Lo puede aprender Toxicity porque puede paralizar o envenenar. Sí, sí puede. Perfecto. Lo que pasa es que aquí quito porque la Bomba Ácida me viene bien. De momento no, pero puede ser interesante. Bueno, le voy a quitar. Bomba Ácida. Sí, le voy a quitar Bomba Ácida por tener un... Ataque... Infortunio. Tiramos Tóxico o tiramos... En este caso... En este caso... Eh... Eh... Mofflete estático. Alteramos el estado del Pokémon y luego golpeamos el doble de fuerte con... Infortunio. Pues ojo, cuidado que puede ser curioso hasta que aprenda ataques de sonido. Y como he dicho... Vamos al gimnasio porque... Digo, subo el nivel de los Pokémon. Pero es que... Fijaros... Quitando a Lainum... Que está al 32... Toxicity al 34... Centiscor al 35... Interleon, Morgren y Corviscair al 36. Por lo tanto no voy a entrenar. Voy a ir directamente al gimnasio. Por lo menos a superar el reto. Y si no es como el de las tazas y lo acabamos rápido... Incluso intentar conseguir la medalla. Y luego ya si para el siguiente gimnasio si que hay... Espacio. Porque está... A... Nivel... 42. Hay 5 niveles de diferencia. Por lo tanto ya... Podría ir a explorar los sitios que me quedan. Pero de momento... Vamos al gimnasio. Y aunque no me diera tiempo a luchar contra Sally... Que es la líder... Vamos a ver que prueba hay en este... Gimnasio de tipo Hada. En el estadio de Plie. Algo relacionado con el teatro. Pues nos han dicho algo de un pequeño teatro. También tenemos... A Roxy. Anda, tú por aquí. Lo mismo digo. ¿Y qué llevas ahí? ¿Cuatro medallas nada menos? Cuidadito contigo, ¿no? Y Morpeco que... También lo dice. ¿Ves? Hasta Morpeco te mira con recelo. Espera. Para el carro, Morpeco. ¿Qué pasa? ¿Que lo entiendes? ¿Lo que te dice? A ver si resulta que te cae bien el tío este. Que es un rival. Que no te enteras. Pues que ya te has olvidado del combate. Lo que hay que oír. En fin. Toma mi tarjeta. Bueno, pues Roxy nos da su tarjeta. Recibimos la tarjeta de Roxy. La guardamos en el álbum. Sí, no me mires con esa jeta. Es lo que hacen los rivales. No es que ahora seamos amiguitos. Por cierto. Cada vez quedamos menos en el desafío. Así que imagino que nos veremos las caras en la cancha. Ya verás como tengo razón. Pensaba que había combate contra ella. ¿Lo habrá conseguido la medalla, Roxy? El regalo de Bolifacio. Una Amor Ball. Gimnasio de tipo Hada. Diferente sexo. Bueno, pues vale. Amor Ball. Todo está rosa. ¿Tendrá relación con el tipo Hada? Esa aspirante parece fuerte. Me imagino que se refiere a nosotros. Creo que se pasan un pelo con las preguntas. Con todo lo que nos jugamos. Si tenemos un llamas de Galar lo podríamos cambiar por un llamas. En este caso. Llamas es quinta generación. De Teselia o Unova. Dependiendo de. Qué sitio tenía un nombre o otro en la región. Cada vez oye más gente hablar de nosotros. Sally es duda de Roer. Pero tú tienes que dejarte la piel. Pues nada. Vamos directamente a luchar contra Sally. Sí, quiero afrontar el reto de gimnasio. Por supuesto. En ese caso dirígite al vestuario para ponerte el uniforme. Más que una misión te espera un examen muy concienzudo que medirá tus cualidades. Pues parece que va a ser un examen más que algo de teatro. Tú tranquilo y buena suerte. Gracias. Aquí están Sally y el árbitro. Hete aquí, mi desrosado aspirante. Por lo que respecta a mi misión de gimnasio. Debo decirte que también supone una especie de audición. Ya que estoy buscando sucesor. Pero no tienes por qué preocuparte. Es sencillita. Consiste únicamente en responder a las preguntas de los entrenadores que afrontarás en combate. Ahora bien. No se trata de combatir a ish de rositas. Existe una pequeña particularidad. Si cierras la respuesta bajarán las características de tus Pokémon. Mientras que si aciertas. Como no podía ser de otra forma. Subirán. Pues nada. Solo tenemos que acertar las preguntas y combatir. Por lo que parece. Es lo que tienen los Pokémon de tipo Hada. ¿No te parece? Son tan mágicos. Bueno. Permítame que vea con mis propios ojos tus actitudes. Así que parece que la Puebla es bastante fácil. Y luchar. Que empiece la función. Saca a reducir tu talento. Pues nada. Vamos allá. Obviamente tiene que ver con un teatro porque ha dicho que es una audición. Bueno. Comencemos con la audición para ver si posees las actitudes que requieren un líder de gimnasio de tipo Hada. ¿No había preguntas? Bueno. Vamos a luchar contra la entrenadora de gimnasio, Amelia. Sprikze. Programón de tipo Hada. A ver. ¿Cuánto daño al hacer golpecabeza a Sprikze? Pregunta. ¿Cuál de estos tipos es súper eficaz contra el tipo Hada? Pero si es que da igual. Los dos son súper eficaces. Aumenta el ataque y el ataque especial de Lainun. Pero es que no. Vamos a ver. Me podría dar Beso Dulce. Me va a confundir. O no. Es Lurpuz. No, no voy a cambiar. Si las preguntas son tan sencillas. Daba igual. Hacer un Pokémon de tipo. O hacer una respuesta para un Pokémon de tipo Hada o de tipo Acero. No, los ataques de tipo Hada y el cuidado que es Lurpuz. Me puede costar más vencerlo llanto falso. Baja la defensa especial de Lainun. Si hay este golpecabeza le hace retroceder. No, pero sigue haciendo llanto falso. Así que da igual. Porque el golpecabeza lo va a acabar debilitando. Y ganamos con un Pokémon de tipo siniestra. Dos Pokémon de tipo Hada. No sé qué ha pasado con el Beso Dulce. Habrá fallado. Si tienes una fuerza y una voluntad increíble en Tables, no importa que aciertes o falles. Desconozco lo que opina Sally, pero a mí me has llamado la atención. Hola, soy tu segunda adversaria. Olvídate del resultado de la pregunta anterior. Conmigo debes hacer borrón y respuesta nueva. De momento, dos entrenadoras. La entrenadora de gimnasio, Rossana. Swirlis. Creo que podemos mantener a Lainun. Por lo menos contra Swirlis. Golpecabeza. Pregunta. ¿Cómo se llamaba la entrenadora anterior? Amelia, ¿verdad? Amelia y esta es Roxana. O Rosana. Más que nada, por si acaso me lo vuelven a preguntar. Crítico. Espora Godón. Da igual, si me sacas un poco más fuerte que Swirlis ahora mismo, cambiaré a Lainun. Hasta luego Swirlis. Aunque bueno, el top 63 es eficaz, aunque ahora mismo no tiene movimientos de tipo veneno. Casi a lo mejor me interesa enseñarle a lo Matais. Puedo golpear con Rodafogo, pero casi me compensa enseñarle Carga Tóxica y después enseñarle Infortunio cuando acabe este gimnasio. Esa es una posibilidad, porque me imagino que será como en todos los gimnasios, que tendremos que atravesar un túnel para llegar a la líder. Me imagino, porque está ahí haciendo la audición en Rosque con Centiscor. Beso Dulce, ahí está. Me confunde, antes ha fallado. O no ha llegado a acertar. Se pega a Centiscor a sí mismo. Psíquico, no debería ser muy eficaz. Y si Centiscor golpea o deja de estar confuso, bueno, con que golpee después del enrosque. Beso Drenaje, no es muy eficaz. Energía exordida y rueda fuego. Venga, golpea Centiscor. Perfecto. A lo Matais, se debilita. Nivel 36 para Centiscor. Efectivamente es más físico que especial, aunque, bueno, tiene bastante ataque especial. 74. La atención y la precaución son vitales para sobrevivir en este gimnasio. ¿Tú no te obsesiones por acertar y lánzate con decisión? En teoría las preguntas son fáciles. Por lo menos la primera era fácil y la segunda era recordar. A ver qué tal la tercera pregunta. Yo soy la siguiente. Tengo la sensación de que visto lo visto, podrías convertirte en líder de gimnasio de tipo Hada. Pues nada, a luchar contra la entrenadora de gimnasio, Estefanía. Que si os fijáis tienen unas Amor Ball. Saca a Morgrem. Un golpe de cabeza. Sorpresa. Pregunta. ¿Qué desayuno todos los días? Y yo qué sé. Es que esta pregunta... No tiene ningún tipo de sentido. Yo qué sé que desayunas todos los días. Currío huevos. Parece que son huevos. Irreverencia. Ataque nuevo. Pico taladro. Camelo. Me sube el ataque especial. Pero me confunde. ¿En serio? No, sí. No tendré. Curas totales. Evidentemente la vallaca kit me da igual. Ella sirve para curar el... Me he estado confundido. Cuidado. Cuidado con la irreverencia esa que me está haciendo mucho daño. No sé si se debe ya que haya bajado las características. Da igual. Se ha quedado a un golpe de que Inteleon lo debilite. Porque seguramente sea más rápido. Disparo certero. Ahí está. Inteleon al rescate. Nivel 37 para Morgrem. Y Cardepoar. Vamos con Centiscor. Es Psíquicoada en el Gardevoir. Chupavidas. Reflejo. Y se ha subido la resistencia en los ataques físicos con ese reflejo. Pero con tres chupavidas lo debilito. Llama Embrujada. No debería ser muy eficaz. En esta generación... Gardevoir aprende de Llama Embrujada. Es el ataque característico de Delfos. Pokémon inicial de tipo fuego de... La sexta generación. Han cambiado bastante. Ahora ya... Por lo menos Gardevoir aprende Llama Embrujada. Así que puede ser interesante. Se debilita el Gardevoir. Inteleon también al 37. Y vencemos al entrenador de gimnasio Estefanía. En los combates y en la vida... Gane al que sea capaz de desempeñar mejor su papel. Organizar una audición en pleno desafío de los gimnasios... Es algo realmente insólito. Se ve que la situación de Sally es acuciante. ¿Queda bien más o ya está? ¿Queda bien más o ya está? Pues parece que ya está. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. O en otros vídeos del canal. Adiós.